Ay, chicas, chicas, chicas malas, chicas buenas, se hacen las buenas, se hacen las malas, y nosotros, a merced, gracias. Ay, chicas, chicas. Ay, chicas, chicas, chicas. Ay, chicas, 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 chicas. Al mar de que la proteja, suya se esconde, y el secreto terminante. Si me escucha solo por un día, gloria, discutir, discutir, y en cuenta la guerra. 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 Soy de la luna y la marea de blues Chicas, maravillosas Soy de la luna y la marea de blues La marea de blues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.